Buenos días jóvenes, bienvenidos a la clase de español. Hoy en día vamos ya a terminar nuestro proyecto de la investigación y el tema que estamos haciendo para una exposición, por lo cual yo les voy a dar el plazo para que lo entreguen el próximo sábado. Debido a que este es un trabajo que se ha ido haciendo de forma gradual, la mayor parte ya lo tienen estructural, usualmente ya es para afinar detalles, igual lo podemos presentar el próximo sábado, solamente es adjuntarlo. Entonces vamos a comenzar, vamos a trabajar en la página 70 y 71 de nuestro libro de español y veamos que el tema es una pausa para revisar y preparar la versión final de mi exposición. Vamos a compartir las páginas del libro. Bien, nos dice, una pausa para revisar. ¿Cuántas veces cuentas con un borrador sobre la investigación que realizaste? Planteate las siguientes preguntas para verificar si está completo. ¿Organizaste el texto en función de una estructura que se relaciona con el orden que diste a tus preguntas y respuestas? ¿Utilizaste subtítulos? ¿El texto incluye elipsis o supresiones de términos? ¿Incluiste pronombres para sustituir algunos sustantivos? ¿Empleaste sinónimos y términos equivalentes para evitar repeticiones? ¿Consideras que tu borrador está listo para ser transcrito y evaluado en la fase final? ¿Por qué? ¿Qué podrías hacer para corregirlo? Si no estás conforme con él, ¿has completado ya los borradores de todas las fichas que elaborarás? Cotéjalos con la lista anterior para verificarlos. Reviso. Preparo la versión final. Has llegado a la fase final de esta secuencia. A continuación escribirás la versión final de tu investigación y puedes elegir hacerlo a mano o bien con la ayuda de un procesador de textos. Usa la última versión de tu borrador y verifica que has aprovechado todos los aprendizajes en los que trabajaste durante las secuencias. Tu investigación final debe incluir tu información personal sobre el nombre completo del grado y el grupo, título de la investigación, resultados de la investigación organizados mediante una estructura que incluye introducción, desarrollo y conclusiones y las fuentes consultadas. Quizá este punto el C les parezca un poco complicado, pero no lo es. Dice resultados de la investigación. El resultado de la investigación es lo que ustedes obtuvieron, lo que ustedes escribieron, así que no van a buscar algo más, solamente la estructura que ustedes hicieron. Asegúrate de recuperar conocimientos previos tales como resúmenes, parafrasis, citas textuales, esquemas o tablas para la presentación de la información resumida, forma de registro de fuentes bibliográficas y electrónicas. En el desarrollo del trabajo deberás de incluir los resultados de la investigación. Es una estructura como la siguiente, introducción, desarrollo, conclusiones, fuentes consultadas. Nos vamos a la siguiente hoja. En esta ocasión realizarás una autoevaluación. Antes de verificar con la rúbrica, reflexiona sobre lo siguiente. ¿Qué te motivó a elegir el tema que seleccionaste? ¿Conoces información previa sobre él o al era? ¿Las preguntas que planteaste fueron suficientes para resolver tus interrogantes sobre el tema? ¿Qué nuevos conocimientos adquiriste a partir de este proceso de investigación? Recuerda que lo más importante en una investigación es que se resuelvan dudas e inquietudes que la originaron. Usa la siguiente rúbrica para valorar el texto final. Incluí mis datos personales y la investigación del cuento cuenta con un título. El texto responde a la estructura que incluye introducción, desarrollo y conclusiones. Empleo recursos provistos por las actividades para revisar el escrito. Elipsis, pronombres, sinónimos. Añadí las fuentes de información consultadas para terminar. Completa la siguiente rúbrica para evaluar aprendizajes. Planteo un propósito para emprender una búsqueda en acervos impresos o digitales. Elaboré una lista de preguntas sobre el tema que dejé investigar. Seleccioné y leí fuentes de consulta relacionadas con el tema que investigué. Localicé información pertinente para responder a preguntas sobre el tema. Distinguí ideas relacionadas con el propósito de mi búsqueda. Relacioné la información presentada en recursos gráficos como la que se expone en el texto. Identifiqué enunciados que introducen información y enunciados que la amplían. Empleo el elipsis y los pronombres a los sinónimos y diferentes formas de nombrar una situación, un objeto para no repetir el texto. Entonces esto es para revisar el texto que estamos haciendo. Si ustedes ya cuentan con él, pues la van a subir y si no, pues tendrán que subirla el día que entreguen su proyecto. Y bien, recuerda que nos encontramos en temporada de exámenes y que lo importante es repasar y no memorizar para que nuestra evaluación sea significativa y que los aprendizajes adquiridos los podamos aplicar en diferentes áreas de nuestra vida. Muy bien, jóvenes, cualquier duda, cualquier situación, por favor, no duden en comunicarse para que podamos realizar bien nuestro proyecto. Nos vemos en nuestra siguiente entrega.